Vamos a preparar un cappuccino mocha Como siempre, ya saben, vamos a empezar sacando nuestra extracción de espresso Y para aquellos que no sepan, un cappuccino mocha está hecho a base de espresso y chocolate Es una muy buena combinación, se llevan muy bien estos sabores Vamos a ir echando nuestro chocolate, en este caso usamos chocolate líquido Mezclándolo con nuestro espresso para posteriormente preparar nuestra leche Ya saben, al punto exacto que se necesita para obtener un buen artelate Ya saben que aunque sea cappuccino o sea latte, siempre se puede preparar con un poquito de artelate En este caso quise hacer un tulipán Ahí como pueden ver es un tulipán de 4 Así que déjame en los comentarios que te pareció este cappuccino mocha Ya sabes que puedes apoyarme dando like, compartiendo y comentando Y el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!